Ayer soñaba que un asesino me quería matar Y yo corría porque él con mi vida ya quería acabar Ayer soñaba que un asesino me quería matar Y yo corría porque él con mi vida ya quería acabar Cuando te crían en un barrio de chacales Tu corazón tiende a descontrolarse Pocas palabras te vuelves un demente No te interesa lo que piense la gente Miras tu arma bien chayot fumando canque Acordándote como mataste gente Canta inóquil de la vida Primero vive y después argumenta Que el que vive siempre tiene experiencia A un terrorista no se le habla de demencia Ayer soñaba que un asesino me quería matar Y yo corría porque él con mi vida ya quería acabar Y yo no sé si será mi conciencia Del mentado que perdía clemencia Cuando yo hacía detonar mi herramienta Cuando iba a cancelar alguno otro blog Y ya empezaste a correr Ahora voy atrás de ti como un mismo tigre Paca, paca, tienes dos en el pie Ya me estoy riendo de lo que voy a hacer Pa' ese callejón no te debiste desmeter Que el montón de tiempo Antí Eh tío Ya me estoy riendo de mí Soy bombers